Hoy hay un replanteamiento del Plan Laguna a partir de estrategias que tampoco podemos difundir en su totalidad. Y eso, que las hemos discutido aquí por horas, hace rato. Y que, este, pues hay una conveniencia estratégica de las decisiones que se toman y que están plenamente discutidas entre nosotros y que, hablo ahora sí que por Jorge y por su servidor, los dos gobernadores estamos conformes con esta decisión. Y yo, como lo dijo el señor General, muchas cosas no se pueden comentar a partir de la estrategia. Esta reunión que hoy tenemos, y creo que Jorge debe compartir conmigo, como la reunión que tuvimos con el General Cienfuegos hace unos días, como la que tuvimos con el señor Secretario de Gobernación hace unos días, son, a mi juicio, muchas de ellas inéditas. Y yo celebro hoy este ejercicio de coordinación que tenemos, siempre es difícil. Porque todos tenemos ganas de solucionar el problema y todos opinamos luego desde nuestra perspectiva. Y eso aquí ha habido discusión. Ustedes entraron cuando estamos platicando algunas cosas. También decirles que hoy mismo nosotros nos trasladamos a otra región, porque todo tiene una interconexión. Pero yo cerraría mi intervención diciendo, hoy estamos más unidos que nunca y estamos más coordinados que nunca. Y eso aquí se ha planteado. También decirles que a lo mejor suena un poquito extraño el tema acá, comarca, pero que nosotros, por el lado de Coahuila, hemos trabajado allá en Saltillo, también con esta coordinación entre dos regiones militares. En el área de Saltillo, Monclova, Piedras Negras, y creo que fue muy exitoso. Hoy estamos más unidos, cerca creo. Gracias.